Nosotros nos adaptamos primero en proyectos de investigación de las Olimpiadas de Geografía que lo desarrolla la Universidad Nacional del Litoral. Nos propusieron hacer un proyecto de investigación sobre alguna problemática de nuestra ciudad y nosotros elegimos hacer sobre la contaminación de las industrias emplazadas en la zona urbana de San Carlos. Bueno, ¿cómo fue la investigación del proyecto? ¿A quiénes le preguntaron? Bueno, nos preparamos. El proyecto consta de tres instancias. Para la primera instancia fue una presentación general del proyecto, sobre qué nos íbamos a basar, fue un marco teórico, investigamos un poco sobre lo que es la contaminación en sí, los tipos de contaminación. Y para la segunda instancia sí tuvimos que comenzar a desarrollar el proyecto. Hicimos encuestas en la escuela y realizamos dos entrevistas, una al intendente y otra a un especialista de la ciudad para tener un conocimiento un poco más profundo y personal de lo que es la problemática acá. Bueno, ¿tuvieron apoyo de los profesores? ¿De algún profesor? Sí, nos estuvo acompañando en todo el desarrollo del proyecto María Lorena Rodríguez. Bueno, ¿la próxima instancia dónde se va a hacer y cuándo? Se va a hacer en Santa Fe, en la universidad también, la primera semana de octubre. ¿Y las anteriores dónde se hicieron? Las anteriores fueron, o sea, armábamos el proyecto y mandábamos encarpetado por correo. Se entregaba y se corregía allá.